El Vivo y el Paz 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 La luz del cielo aclara el suelo de que tenía, ve a una niña hermosa, vestida hermosa, creyendo a su amor. La luz del cielo aclara el suelo de que tenía, ve a una niña hermosa, creyendo a su amor. La luz del cielo aclara el suelo de que tenía, ve a una niña hermosa, creyendo a su amor. La luz del cielo aclara el suelo de que tenía, ve a una niña hermosa, creyendo a su amor. La luz del cielo aclara el suelo de que tenía, ve a una niña hermosa, creyendo a su amor. La luz del cielo aclara el suelo de que tenía, ve a una niña hermosa, creyendo a su amor. La luz del cielo aclara el suelo de que tenía, ve a una niña hermosa, creyendo a su amor. La luz del cielo aclara el suelo de que tenía, ve a una niña hermosa, creyendo a su amor. La luz del cielo aclara el suelo de que tenía, ve a una niña hermosa, creyendo a su amor. La luz del cielo aclara el suelo de que tenía, ve a una niña hermosa, creyendo a su amor. La luz del cielo aclara el suelo de que tenía, ve a una niña hermosa, creyendo a su amor. La luz del cielo aclara el suelo de que tenía, ve a una niña hermosa, creyendo a su amor. La luz del cielo aclara el suelo de que tenía, ve a una niña hermosa, creyendo a su amor. La luz del cielo aclara el suelo de que tenía, ve a una niña hermosa, creyendo a su amor. La luz del cielo aclara el suelo de que tenía, ve a una niña hermosa, creyendo a su amor. Mi templo era el día de las esperanzas Hoy te cantamos el ritmo a la humildad Es la tierra donde las esperanzas Hoy te cantamos el ritmo a la humildad Hoy te cuento más cansados que la última ocasión Pero es un amor tan grande para ti Si no nos cabe en el corazón Porque eres como un sueño divino Tu voz de todos los caminos Mi hija adorada no me puedo oír Sin decirte mil gracias No sabes por qué Y teniendo el momento que quiero pedir Los que de justicia se mueren de ser Vigre florella, vena de las esperanzas Hoy te cantamos el ritmo a la humildad Es la tierra donde las esperanzas Y cosechamos siempre en tu hogar Música 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 El Hijo y el Espíritu Santo Amén Hermanos y hermanos La celebración ha terminado Podemos seguir en paz Que viva la Virgen de Guadalupe ¡Viva! Que viva la Virgen de Guadalupe ¡Viva! Que viva la Virgen de Guadalupe Que viva la Virgen de Guadalupe ¡Viva! 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 Desde el cielo, una hermosa mañana, desde el cielo, una hermosa mañana. La huola lupana, 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 la huola lupana Desde todas sus manos Quieras mexicanos, queras mexicanos Queras mexicanos, un po de su paz Quieras mexicanos, queras mexicanos Queras mexicanos, un po de su paz Desde el cielo menos a mañana Desde el cielo menos a mañana La guada rumpala, la guada rumpala La guada rumpala, la guada de Peña ¡Suscríbete al canal! 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 Y la felicidad en el mundo, sin que nace el peor de tu pecho Encontremos una luz en la fe, con las noches de guerras del mar Música Dios del día es el amor y bendiga la penta de amor Hoy es ángeles, canta de amor, por los años te vas a cumplir Las estrellas se visten de nada, y de una se llena de grano El saberno y el día de tu salto, no tendría este río de placer Música Música ¡Celebremos con gusto, Señor! Este día del placer tan brilloso En tus manos, en tu mente, en tus ojos, gritar mío con mi corazón Música 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 Música